¡Suscríbete al canal! Porque soy el escorpión dorado y él tiene la receta secreta Tengo la receta secreta para hacer los tacos dorados, ¿verdad? Lo primero que necesitamos, ¿verdad? Pues obviamente son los tacos, ¿no? Entonces, aquí tenemos los tacos ¡Mmm! Está quedando delicioso, amigos Bueno, ya que tenemos los tacos, ¿verdad? Hay que dorarlos, ¿verdad? ¿Y cómo se van a dorar los tacos? Claro, necesitamos el oro para dorarlos Entonces, aquí tenemos el oro Y entonces, al ponerse el oro a los tacos Pues quedan unos deliciosos tacos dorados ¡Listo! ¡No, vamos! Está quedando delicioso ¡Gracias por suscribirse! Y gracias por sus visitas Gracias, Piperoni Nos vemos en la próxima Oye, güey, de verdad, estás súper gay tu persona No, pero ¿y tú, cabrón? O sea, estás todo exagerado Yo nos televisa 1990 ya Pues tú también, güey, estás muy de flojera Tu blog, sin groserías, no eres divertido, güey ¡Ah, chica! ¡No es! Y tú, y tú si tu pinche sombrero y tu bigotón Pinche ridículo tampoco Pues ahorita, vamos a ver quién se ríe más, güey Vas a ver cómo se ríe la gente Ah, sí, güey ¿Van a meter yo el oro? El oro es una genialidad, güey ¡No, mames, pinche chiste, pendejo! La gente piensa que voy a meter oro Y a la hora que metes un loro La gente se caga la risa ¿Y luego esto de los tacos qué? Pues eso, unos tacos, güey ¿Cómo se llaman? ¿O cómo les llamas tú? Los... Tachones Tachones, ay, güey Tachones los que se mete tu vieja en el antro, güey ¡No tengo viejas! Pues entonces tu tía, tu mamá, quien sea, güey ¡Se las llama damitas! Señora, señor bonito, ¿cómo está? Soy el escorpión dorado Hoy tengo de invitados ¡A los polinesios! Vamos a preparar una bonita receta de cocina para todos ustedes ¿De qué se trata, polinomios? De una pizza Pizza, este Casera Pizza casera con papas ¿Y dónde está la pizza? Ahorita vamos a preparar algo rapidísimo En un minuto tenemos la comida aquí, en un minuto ¿Pero qué? ¿Qué quieren? ¿Te vamos a enseñar? ¿Italiana o japonesa? No puede ser Digo, ustedes se sienten muy chigones a ver una fusión italiana a japonesa ¡Ay, ay, ay! A ver, sí, 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 seguro Ese de ahí me gusta Está buscando la receta Ahí está Algo mejor A ver, ¿cómo queda algo mejor? En cinco minutos de taquino ¡Uy, ya nada de que lo preparas, que no sé qué! 12 segundos después ¿Qué hacía yo? ¡Mira, uy! ¡Rápido! Es cortoncito ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Pasaron cinco minutos! ¡Pues sí! ¡Un minuto! Y lo que subes, porque subes en una torre muy grande ¡Listo! ¡Ahí está! Ya llegó la comida Perdón, ya preparamos la comida Pues vamos a comer, ¿no? ¿No? Que tu tortilla... ¿Pero pidieron? ¿Pidieron comida? ¿Ustedes la tenían que preparar? Pero es mejor así, es más rápido ¿Cómo que es mejor así, cabrón? Yo esforzándome en cada una de mis recetas Con mi exitoso y bien sabido triunfal videoblog de cocina Y ellos las echan a perder pidiendo por teléfono Yo no sé por qué se ofende lo escorpión Para empezar, sus recetas están todas feas, todas chafas Y además ya existe la tecnología Deberías utilizarla para pedir comida Amigos, amigas, suscriptores de Cocinando con el escorpión Bienvenidos a todos y todas ustedes a Cocinando con el escorpión Donde cocinamos con el escorpión Y hoy tenemos a un gran invitado Con ustedes, el Capi Pérez Muchas gracias, gracias Hoy vamos a cocinar solo para ustedes Los vaqueritos hidro cálidos Y cómo se preparan esos vaqueritos de agua caliente Paso número uno Consigues un platito Wow Paso número dos Abres tus vaqueritos El mero sabor agropecuario Paso número tres Los sirves Y listo Están listos para disfrutar ¿Y por qué se llaman vaqueritos de aguas calientes? Pues porque los hice yo Ay, Capi con sus ocurrencias Vamos un corte y ya regresamos, señora bonita Capi, qué bárbaro ¿Y dónde sacas tantas cosas? ¿Qué pendejada, güey, es esto? ¿Qué pendejada es esto? No se me ocurrió nada, güey Este es el pirata, cabrón Te lo chingaste de otra pinche compañía de papitas Es como que vaqueritos No se me ocurrió nada No sabía que tenía que preparar una pinche receta Pues sí, güey, pero lo que crees que la gente es pendeja Y le va a dar play Y le va a dar millones y millones de visitas A un pinche youtuber estúpido Que hace pinches recetas idiotas Para eso mejor preparen frijoladas Ya sé, cabrón, ya sé Pero no tenía listo nada Una disculpa, ¿ok? La próxima vez ya tengo listo ahí Un pastel de tres leches o algo, cabrón Pero avísame, por favor ¡Chingada madre, güey! Además sí están buenos, güey Pues sí, nada más también está mal ¡Mmm! ¡Ajúa! Bueno, que me está abriendo, este Perdón, señoras y señores Porque también hay mucho cocinero Que me han estado llegando sus mensajes Para aprender a, pues, cocinar con el escorpión dorado ¿Escorpión? Sí, voy a tener... Perdón Sí ¿Qué haces? Pues... Mi blog de cocina es exitosísimo 77 millones de suscriptores y contando Tengo muchísisísima hambre Ah, pues falta de confianza, ven para acá ¿Tienes algo de comer? El primer paso para conquistarle, ¿sabes cuál va a ser? Cocinarle Pues ahorita lo reservo ¿Cómo que si te antoja? Mmm... No sé... ¿Sushi? No, sushi no tengo ¿Comida tailandesa? Tai... No... No... Tailandesa no Ya se acabó, justo ahí ya se acabó Unas quesadillas Tampoco hay quesadillas Mmm... Un... Un pollito arrostizado ¡No! No... No tienes nada de comer No... Espera Ok ¿Qué te parece lo siguiente? Ajá Aquí este es un blog de cocina Ahorita puedo prepararte algo Uy... Estás... Mira... Sí, es que... A ver, espérame ¿Qué tienes en la boca? ¿Eh? No, ¿qué tienes en la boca? Nada ¿Estás bien? Sí, sí Es que tengo el mal de Johnny Laboriel Te podría preparar lo siguiente ¿Qué te parece? Una pasta deshidratada Con finas hierbas Ok Con agua así como hirviendo en su punto Y crustáceos minis O sea, una marucha No sé qué piensa Nada más le cambia el nombre a las cosas para apantallarme Te preparo y busco así una forma de... Una receta que yo inventé Ok Es un meloto desgranado Con... Eh... Un poquito de... De lactosa Eh... Combinada con mayonesa Finamente mezclada Para crear un efecto burbujeante Y que se pueda comer con... Eh... Es un utensilio comúnmente llamado como cucharas O sea, son... Unos esquites ¿Blog de qué? Pues en mi canal de YouTube ahora hablo de cocina Pero ese no es tu estilo Pues... Tu estilo es de... De ofender y de decir groserías Y así... A ver... A ver... Cállate mi miembro Les voy a enseñar cómo se prepara mi carne Y aquí les voy a enseñar de la verdolaga Y... Y van a aprender Y si no aprenden aquí les voy a dar hasta para llevar Y si no pues pidan prestado Y no sé qué A ver... A ver... No, no... Te confundes YouTube ha cambiado Desde los incidentes del verano Todo se fue a otra transformación Todo se fue a otro lugar Pero ahora... Ahora se trata de hablarles con respeto Ahora... Ya no nos pueden escribir a la gente pendeja Como pendejos Ahora les digo... O sea... Les digo otra palabra Que significa lo mismo Pero no se dice igual Ahora les digo criaturitas No entiendo... A ver... Te explico bien criaturita ¡Tacate wey! No, no te enojes No te encabrones Mejor alguien me va a grabar uno de mis exitosos videos de cocina ¿Qué te parece si me ayudas a preparar algo con la voz de Goku? ¡Ah! 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 Hola que tal amigos El día de hoy les vamos a enseñar Cómo se prepara una semilla del ermitaño Primero necesitamos... Semillas del ermitaño Y también necesitamos a una persona que esté seriamente golpeada Aquí tenemos a un voluntario Él quiso ser esta persona que nos va a ayudar Y tuvimos que prepararlo un poco porque no se dejaba Pero bueno... Se toma una semilla del ermitaño Y... Se abre la boca... Ayudándolo porque a veces no quieren cooperar Entonces... Se introduce la semilla del ermitaño Y se les obliga a que se la traguen a la fuerza Eso es... Debemos ser... Muy pacientes con él Eso está perfecto Y ahora... Como pueden ver... Ha recuperado la conciencia ¡Ja ja ja! Ahí está... Así se preparan semillas del ermitaño Semillas del ermitaño Sabe mejor cuando estás madreado ¡Ja ja! Amiditos suscriptores de la cocina del escorpión dorado ¡Bienvenidos! Hoy tenemos una amiga muy especial Es la mamá de Chuponcito Mi amiga... La Masita Gracias hijo... Gracias... Gracias por la invitación Dicen que tienes una quesadilla bien rica Claro que sí hijo Miren... Primero... Vamos a empezar... Con la tortilla... La memela... Ya la tenemos... Esta se llama... La Golosa ¡Ay! ¿Por qué es la Golosa? Mira... Esta lleva... Huevos... Chorizo... Y papas... ¡Ja ja! ¡Listo! ¡Ja ja! ¡Qué rico! ¡Qué delicia! ¡Masita que vada! No hijo... No, no, no... Y tengo una... Esta es la que más se vende... Esta es la Chupón... ¿Y esa qué lleva? ¡Ja ja! Pues esta lleva... Huevos... ¡Ja ja ja! Y un... ¡Chilote cuaresmeño! ¡Ja ja ja! Y esta es la que más se vende... Calma que... Tu escorpión... ¡Ay! ¡Masita por favor! ¡Yo tengo una mejor! ¡Ah! ¿Qué hay? Es la quesadilla youtuber... ¿Y cómo es esta? Pues nada más un poquito de tortilla... Y... Apenas una pinche embarradita de sesos... ¡Ja ja 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 ja! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Y tengo otra! ¡Tengo otra! A ver... Esta se llama... La estación del metro... ¿Y esa cómo va? Esta lleva... Chicharrón prensado... Huevos estrellados... Y una embalada de chile... ¡Mmm! ¡Ey! ¡No hombre masita! Yo te voy a enseñar a preparar... La quesadilla chilanga a la inversa... ¡Ah caray! ¿Cuál es esa? Pues es muy fácil... Ahí está la quesadilla de queso... Pero esta... No tiene tortilla... ¡Ja ja ja! ¡Ah! Pues si tiene razón hijo... Y me despido con estas dos quesadillas hijo... Me despido... Esta es... La monja... ¿Cuál es esa? ¡Ah! Pues esta lleva... No palitos... ¡No palitos! ¡Ja ja! ¡Ya lo entendí! Hola señora bonita... Señor bonito... Niño bonito... Bienvenidos... Este es Cocinando con el escorpión dorado... Hoy tenemos... Dos grandes invitados... En realidad nada mas es un grande invitado... Él... Él es el invitado... Y... Y él es su novio... El doctor... Pero... Pásese para allá... Este... Yate de cocina... Y doctor... Métete... Métete... Otro chingada mas... Hoy... Vamos a tener... Unas bonitas... Recetas culinarias... Que vienen desde... El estado de Veracruz... Es donde me han dicho... Que se come bastante... Bastante rico... Y tenemos estos invitados... Que nos van a ayudar... Que es el primer platillo que tenemos... ¡Ja ja! Este... Mmm... Que rico... Este... Sesos... Sesos... Buah... Los sesos... Que rico... En otras partes... En otras culturas... Tal vez se les haga medio exótico... Pero es... Bastante deliciosos los sesos... Y... Se preparan... Ah... Con chamoy... Vamos con el siguiente platillo... Amiguitos... Eh... Para ver... Que podríamos estar preparando... En casa... En esta temporada... Este... Tan... Deliciosa... Eh... Este... Ay... Manitas de puerco... Manitas de puerco... Muy... Muy... Este... Muy deliciosas... Y finalmente... Algo para botanear... Me dijeron que traían algo para botanear... Estos muchachos... Vamos a ver... Este... No... No se sorprendan... En algunos lugares... Comen grillos... En algunos lugares... Comen otros insectos... En Veracruz al parecer... Comen cara de niño... Cara de niño... Muy... Muy tradicional... Muy... Muy rico... Eh... Comiendo insectos... Muchas gracias... Hasta aquí... Nuestro videoblog... Del día de hoy... Cocinando con el escorpión dorado... Y recuerda... La bonita cocina... Siempre es más agradable... Cuando estás en compañía... De tu familia... Y de la gente amada... Hasta la próxima... Amiguitos... ¿Qué pedo güey? ¿Qué es esto cabrón? Parece real... No mames... Cualquier persona estúpida diría... No mames... Eso es real... ¿Qué pedo con esto chingado? No mames... ¿Por qué durata? ¿Por qué un tel video? Pues ya sabes que es un pinche teaser... Son los momentos dorados... Los momentos épicos... Si quieres ver el video completo... Dale click en la cajita... Que está saliendo aquí a tu lado... Y te recomiendo... Antes de que te vayas... Que te suscribas al canal... Del peluche en el estuche... Y al del escorpión dorado... Que le pongas like... Y que compartas este pinche video... ¡Peluche en el estuche!